Senadora Andrea Paella cuestiona fuertemente al presidente Petro por reabrir mataderos municipales. Es una medida populista y sin fundamento. La senadora indicó que es una medida que pone en riesgo la salubridad de varios municipios de Colombia y que no existe un solo estudio que demuestra que el precio de carne disminuirá. La senadora Andrea Paella está bastante molesta con el gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta de la decisión de abrir nuevamente los mataderos municipales de Colombia. La congresista tiene todos los motivos para estar de margenio con el presidente Petro porque él firmó una serie de compromisos durante la campaña presidencial con relación a proteger a los animales, pero nada de eso ha ocurrido. Petro prometió acompañar la prohibición de las corridas de toros en Colombia y fue derrotado en el Congreso. Ahora, con el anuncio en los mataderos municipales, la molestia se ha incrementado. Es riesgosa y regresiva la decisión del presidente de Real y los mataderos municipales. Si de bajar el costo de la carne se trata, debería empezar por frenar los barcos de la muerte, exportaciones de ganado en pie, más agricultura, menos ganadería, dijo la senadora Paella. Para Paella no es comprensible que un presidente que prometió proteger a los animales esté abriendo mataderos municipales cuando desde 2007 se cerraron en el país por muchos problemas de salubridad. El presidente tomó una decisión populista y peligrosa, lugares de crueldad, enfermedades y otras situaciones que se habían superado en Colombia. Asimismo anunció que se hará un debate de control político por los temas sanitarios, ya que al reabrir los mataderos municipales seguramente habrá una avalancha de enfermedades por el consumo de carne. Aunque se abran los mataderos municipales, el precio de la carne no bajará automáticamente, dice Carlos Patiño, gerente de Peogán. El gobierno Petro anunció que tiene listo el decreto para abrir de nuevo los mataderos municipales en Colombia.